Leticia Centurión, en el día de hoy con nosotros aquí. Buenita, muy gusto. Cachito, ¿cómo estás? Me encanta decir conferencista internacional. Claro, eso es lo que soy. Me encanta, me encanta. Leticia, al día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Sí, bastante interesante, pero antes te respondo, no juego a los chicos. Nada, nada. No me gustan los chicos. ¿Tus chicos? Mis chicos, sí. En especial los varones son los que más juegan. Pero bueno, les genera seguramente dopamina, serotonina y están ahí por eso un rato. Pero hay que igual cuidar a los chicos con ese tema. Así mismo, te van a pedir las media citas para el dedo y vos, ¿qué? ¿Cómo? Leticia Centurión, nos adentramos al tema de hoy. El día de hoy hablamos de... Las habilidades sociales. Y las habilidades sociales, como lo dicen, son habilidades y destrezas que generalmente los seres humanos desarrollamos para poder relacionarnos de manera exitosa y bien con los demás. Pero también que tiene una incidencia importante en los negocios. Así que desarrollar y sobre todo esas destrezas sociales o habilidades sociales son importantes para nuestro desarrollo como seres humanos, para nuestra salud también, porque nos sentimos bien cuando estamos bien con los demás y para nuestros negocios. ¿Quién de repente les cuesta un poco más este tipo de habilidades sociales? Son la gente que tiene autismo o Asperger y es a quien les cuesta ese sociabilizar y hacer las cosas como de repente contar chistes, hablar de algún tema que de repente tiene un doble sentido. ¿Y cómo manejamos esto? Porque no soy ni uno ni lo otro, pero de repente me cuesta socializar. Bueno, yo creo que a todos de alguna manera nos cuesta muchas veces generar este tipo de relaciones o este tipo de destrezas porque antes para poder desarrollar una inteligencia social o una habilidad social uno necesita primero desarrollar algo que se llama la inteligencia emocional. Es decir, primero cómo te relacionas contigo mismo, cómo está tu autoestima, cómo está tu forma de pensar hacia el mundo y luego cómo te vas a relacionar con los demás. Y por suerte son habilidades que se desarrollan. Es decir, que si hoy me cuesta trabajar en equipo porque no soy empático, me cuesta compartir, entonces es algo que se puede desarrollar. Y no solamente a lo que vos decías, no solamente a las personas que tienen ese tipo de problemas conductuales, sino también a las personas introvertidas, a las personas tímidas, también les es difícil poder relacionarse con los demás. O al que tiene mucho carácter también, Leti, porque de repente ellos solamente quieren ser los que ordenan, los que guían y tienen que acoplarse en un grupo y ser uno más. Totalmente. Quieres ser solo líder. Entonces trabajar en grupo es difícil para un extremo y para el otro. Totalmente. Pero un punto importante es que las habilidades sociales o la inteligencia social es la base del liderazgo. O sea, no podemos liderar si no tenemos tres habilidades básicas que están dentro de la inteligencia social y que son. Seguro que ya muchas personas conocen, pero a veces confundimos los conceptos. Primero es la asertividad. La asertividad que tiene que ver cómo hablamos con el otro, cómo nos comunicamos. No es lo mismo decirle a una persona, por tu culpa, luego yo me siento mal y deprimida, que decir, mira, la conducta o la forma en que me tratas me hace daño, me genera. Porque yo estoy hablando de lo que yo siento con relación a vos. No te hago responsable, pero te hago saber que la forma en que me tratas o te dirigís a mí me daña y me hace sentir mal. Yo no te estoy faltando al respeto, no te estoy agrediendo, pero también estoy expresando lo que yo siento. Entonces, la habilidad social como asertividad genera mejores relaciones. Ese ejemplo que diste, Leti, yo creo que muchísimos nos sentimos identificados. Entonces, una manera de aprender. Porque ¿quién no te hace daño con lo que dice, hace o te da a entender? Y generalmente reaccionamos, vos me hablas siempre mal, vos solamente te quejas de lo que yo hago, nada de lo que hago te gusta y le echas la culpa. A mí, entonces, lo que vos me decís, a mí me hace daño. Por supuesto, por supuesto. A mí me bloquea, a mí me frustra. Entonces, una manera de decir lo mismo de diferente manera sin que el otro se sienta agredido. Totalmente. Aprendí algo, señora, aprendimos algo genial, ¿verdad? Totalmente. Inclusive, cuando hablamos a los chicos, tu conducta no es adecuada. No es decirle, vos sos un desastre. Una cosa es descalificar a una persona y otra cosa es decirle lo que está haciendo mal. Porque la conducta, el comportamiento se puede cambiar. Pero descalificar le daña la autoestima de las personas. Eso para los profesores, maestros, a quienes enseña, o mamá. Entonces, no descalificar, pero sí expresar lo que uno siente y también aprender a decir no y no sentirse culpable porque a la otra persona no le gusta tu no. Es poder expresar y es poder respetarte y respetar al otro. Esa es la inteligencia social llamada asertividad. Y eso del no también, Leti, es, está bueno decir cuando realmente es un no. No te subas ahí, no te subas, no te subas, no te subas. Cuando hay 100 no en el día, evidentemente hay un meme de perrito que no, pues si salgo porque salgo, si no salgo porque no salgo, como que todo te molesta. Entonces decir no en el momento que realmente es no o realmente es peligroso para que se pueda entender el no del otro lado. Totalmente. La segunda habilidad social es la empatía. Y la empatía muchas veces confundimos, decimos es que vos no te pones en mi lugar o vos no me entendés. Y ahí hay un punto interesante. La empatía es mirar la vida desde la perspectiva del otro. Y para generar empatía hay que saber que nuestro cerebro, nuestra cabecita, viene ya con el kit para la empatía. Y sobre todo en las mujeres, que son las neuronas espejos. Y esas neuronas hacen de que conectemos de cerebro a cerebro y podamos entender el estado emocional de la otra persona sin que esa persona nos exprese. ¿La mujer es más empática que el hombre? Totalmente, porque las neuronas espejos de la mujer y el cerebro emocional de la mujer es 2,5 veces más grande que el hombre. El hombre tiene más una empatía cognitiva de conducta, de imitar conductas y nosotras de sentir emociones. Es el famoso no me critiques si es que no estás en mis zapatos. Exacto. Tenés que ponerte en el lugar de la otra. Yo siempre pensé, y corregime, que una persona empática es una persona inteligente. La persona que no tiene muchas luces no se sabe poner en el lugar del otro porque no entiende ni su posición en la vida. Entonces no puede ponerse en el lugar del otro y solo critica. Es difícil, Leti, decir qué está pensando Oscarcito en este momento. Ya terminó su carrera, le costó terminar su carrera. ¿Qué está pensando Leti en este momento? Es una conferencista internacional, tiene un viaje, tiene que venir aquí antes. Es ponerse en el lugar del otro, no es fácil Leti. No es fácil. Y no es solamente qué está pensando, sino qué está sintiendo eso. Claro. Y las neuronas espejos lo que hacen es pasar con un escáner por el rostro de la persona. Como nuestras emociones generan gestos, entonces vos al ver el rostro de la persona decís, esta persona está de esta forma. Esa habilidad tenemos las mujeres y un día vamos a hablar de cómo a través de las neuronas espejos nosotras sabemos cuando nos mienten. Ah, cuidado señores. Porque ese es todo un tema. Ustedes piensan que nosotros no nos damos cuenta, hace rato ya nos dimos cuenta. Sí, por eso hablamos de la intuición femenina, de la empatía. Y la empatía es muy buena para los negocios también. Es que yo tengo acá el dibujo de un 6, ¿sí? Yo desde acá veo el 6 y vos ves un 9. Si damos la vuelta, entonces vos tenés que venir de este lado. Yo tengo que ir de tu lado para ver el mundo desde tu perspectiva. Si vos tenés un 6 y yo de acá veo un 9, vos ves un 6. Nos cambiamos y vemos qué genial lo que nos estás enseñando. Y para cerrar con el tema, la tercera habilidad social se llama la escucha activa. Y la escucha activa no es para contestar lo que te dicen, sino es para comprenderlo. Para asimilar. Y para eso, la escucha activa implica, por ejemplo, mirar los gestos para poder generar y leer, porque uno no se comunica más por gestos que por palabras. Hay que acordarse de eso. 90% de la comunicación del ser humano es por gestos y no tanto por palabras. Eso es la famosa programación neurolingüística. No. Que vos vas moviéndote y acuerdas de eso. No, esa es la comunicación no verbal. La programación neurolingüística implica generar una reprogramación en los pensamientos y en las expresiones. Ay, más complicado todavía. Eso es para hablar otro día. ¿Cuántos temas ya tenemos para hablar? Pero para cerrar con el tema de habilidades sociales, la escucha activa es parte de una comunicación efectiva. Y para los negocios, para hablar con los demás, si vos no le miras al rostro, si vos no entendés lo que te quiere decir, es difícil que puedas contestar y poder cerrar de repente negocios, generar buenas relaciones, porque a veces nos fijamos en lo que dice, pero no en lo que quiere transmitir. Y eso es muy importante. Leticia, déjanos todos tus datos. ¿Dónde te ubicamos? Porque yo sé que hay alguien que dice, en mi trabajo falta habilidad social. Y creo que Leti tiene que ir a dar una conferencia, una charla, para que justamente podamos arreglar algunas cosas que no están bien en la empresa. ¿Dónde te ubicamos? Bueno, como siempre me encuentran en las redes sociales como Leticia Centurión, conferencista. Y te quería pedir dos segunditos también al director. Para invitarle a las personas, se está realizando, o sea, es un congreso mundial de la mujer sobre liderazgo femenino el 22 de septiembre de manera online. Y quiero invitarle a todas las mujeres y a los hombres también a poder inscribirse a través de mis redes sociales en el congreso mundial de la mujer, que será liderazgo femenino, lo que el mundo necesita. Yo ya tengo unas cuantas para enviarle por WhatsApp, me envías y reenvío, porque realmente esto nos hace crecer y las mujeres unidas, Leti, logramos todo. Así que tenemos que empezar a unirnos. Muchas gracias y será hasta el próximo.